qué tal amigos amigos y sus amigas pues aquí estoy regresé a la terapia me quedaban todavía como seis creo siete terapias más de aquel accidente que tuvimos en el trabajo que les puedes ir a pasar muchas cosas muchas cosas muy 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 desagradables muy tristes muy horribles claro no me considero la única persona que ha pasado por esto pero la verdad que déjense en hacerme para la sombra ahora calor ha sido muy difícil soy sincero ustedes saben no sé si les comenté que mi papá estaba muy enfermo igual que yo de coronavirus de coronavirus desgraciadamente se puso muy mal se complicó su situación se complicó tanto situación que que murió perdió la vida y enterramos este el sábado pasado este la mera verdad estuvo feo fueron días muy feos muy gachos este también ese mismo día que murió mi papá mi abuelita se complica porque le pegó también el virus porque le pegó también el virus el coronavirus y bueno estos últimos tres días del martes a bueno de lunes ayer jueves mi abuelita mi abuelita ha estado entre la vida y la muerte este de repente ayer nos hablaron que ya así como cuando nos hablaron a nosotros para despedirnos de mi papá así nos hablaron le hablaron a mis tíos pues hermanos de mi papá para decirle que mi abuelita pues ya estaba en una condición muy crítica y que en cualquier momento perdería la vida y pues básicamente que se despidieran de ella estuvimos ahí yo llegué a las 12 de la noche cuando me mandaron el mensaje a las 12 de la noche estuve ahí con ellos, con mis tíos apoyándolos aunque sea en persona hasta la media noche digo de la media noche hasta las 7 de la mañana ya a la casa y milagrosamente mi abuelita empezó a reaccionar un poco más o sea de estar ya en por decir así ya para morir se mejoró mejoró un poco al grado que nos atendía todo dios quiera que nos la guarde dios quiera que que siga con nosotros pero pero sigue me vendrá un mensaje y sigue sigue complicada su situación pero bueno el oxígeno de que estábamos viendo ya sigue igual que esta madrugada que esta mañana entonces entonces no sabemos que pueda pasar que pueda pasar en las próximas horas solo pues pasé para saludarlos y dejarles saber que está pasando como está como ha estado mi vida estos últimos días muy complicados desde el momento en que me pegó el coronavirus desde ese día que quedé aislado de de mi familia desde el momento en que salgo para ir a ver que salgo del cuarto después de varios días de estar encerrado salgo para irme a despedir de mi padre en el hospital ha sido muy difícil muy difícil la verdad que me duele el alma me duele el corazón me duele mi cabeza me siento muy mal pero y encima de eso pues que que mi abuelita también se está y se nos está yendo y son muchos muchos golpes en pocos días en poco tiempo la verdad que Dios nos ayude si existe Dios que nos ayude a salir adelante cuídense mucho los dejo porque vengo manejando y y hay que hay que poner atención aquí a eso también cuídense mucho hola amigas y amigos cómo están estamos aquí en la casa Larlene va a hacer una jaiba que es la preferida del pollo y pues aquí su cuñadita se la va a preparar dejen volteo la cámara para que vean cómo va así quedó todo lo que cortó ahora está cortando cilantro voy a cortar 3 tomates voy a wow todo un externo de pepino y aquí ya le pusimos lo otro el cilantro cebolla tomate ahí va falta el pepino clamato cero limón pepinito ok ok ya está todo aquí aquí está el clamato sal ese es el sazón que le gusta pollo pimienta no 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 ahorita fuera de cuando esté editando el vídeo les voy a contar cuántos de estos fueron deprimiento deprimiento y sale es que para mi chela es que para la chela de la linda los 10 sempelos 20 21 21 20 21 21 21 21 22 22 22 23 23 25 24 25 25 Yo tengo que hacer tarea cuando mi maestra me dice Esto es lo que le dieron a Julián Y esto es lo que le dieron a Leo Eso Su nombre ahí Y esto para jugar yo creo ¿Y qué tal? ¿Qué se les pareció sus maestros? ¿Y a ti Leo? Bien ¿Cómo se llama tu maestro? Maestro Imbalda ¿Y tu maestra cómo se llama? Martina Martina Let's start with Let's see here Oh I see a lot of thumbs up I'm just going to go down the line Jamari, what's your favorite book or your favorite movie my friend? Unmute yourself El cuarto cliente continúa las reuniones familiares Ahora han perdido al menos dos seres queridos Yomara López nos presenta la historia de esta familia Buenas tardes, hoy hablé con un residente en Sacramento Que me dice no creí en el coronavirus hasta cuando no se enfermó Y su padre y su abuela murieron de este virus Ahora él le tiene un mensaje a la comunidad Francisco Javier López, un residente en Sacramento, tiene 43 años Era un hombre saludable Hasta cuando se llevó la sorpresa de su vida Se enfermó de COVID-19 Yo soy muy sincero Yo soy de las personas que al comienzo de esta pandemia Por el mes de febrero Yo no creía Yo de hecho le comentaba a amigos y familia Que era cierto Que era puro truco publicitario Y todo este rollo de gobierno Cree que se contagió cuando salió a comer a un restaurante Dereciadamente no utilizaba mascarilla Cerca de 30 de sus familiares también se infectaron Algunos con quien él tuvo contacto Dos fallecieron incluyendo su padre el pasado 11 de julio Y su abuela quien murió anoche Su padre de 59 años ya padecía de diabetes Y cree que se contagió en la pulga Él tampoco usaba mascarilla al salir Él creía que era gripe Como él vivía con mi hermano menor Y su esposa y sus niños Pues serían en contacto de cierta manera con él Y desgraciadamente También salieron infectados Cree que su abuela de 80 años Se infectó durante una visita Imagino que Entre tanto contacto De todos los primos De todas las amistades Que llegamos a saludarla Creo yo que pudimos haberla infectado En una de esas visitas Porque todos íbamos sin cubrebocas Y todos íbamos y la saludábamos Y abrazo Pues era el abuela pues Quiere que su trágica realidad sirva de ejemplo Para los que aún no creen Que esta pandemia es real Yo sé que muchos de nosotros Hemos creído Hemos pensado Que hasta no ver cuerpos tirados Hasta no ver cuerpos Muertos Cerca de cada uno Uno va a creer Recuerde que estamos en medio de una pandemia Y tiene que seguir las reglas del Departamento de Salud Pública Como usar su mascarilla Si va a salir de su casa Practicar el distanciamiento social Y lavarse sus manos Por mínimo Veinte segundos Desde el Condado Sacramento Soy Yomara López Noticias diecinueve Univisión Buenas tardes sister Hello Miren lo que está haciendo mi hermana Mapa Está haciendo unos mapitas Vaya vaya ¿Y qué haces de comer? No hago tortillas Desde hace como unos veinte años yo creo ¿Y qué haces de comer? Ya hay ahí Oh ahorita se las enseño Guau ¿Y qué haces? Yo sé Yo sé Comida de hoy ¿Echa por quién Arlín? ¿Me ha amado o tú? Me ha amado Fijolito Poquita harina Amigas Toda una experta Ahorita sus amigas Edna va a ser una Hell no No hombre no es lo mío Tampoco lo mío Pero a mi mamá se le han todo ¿Quieres compartir? Sí Ok What do you have my friend I have this duck Ok Put it next to the camera So people can see it Oh wow Why do you have a duck Because I like them Ok Is it a puppet No Can you put your hand Inside of it It has this little ending But it's not a puppet Oh Ok This is a picture From my birthday Let's see Oh So who are those people This is my mom My dad Brother And me And me Ok We'll hold it closer To the camera So people can see it There you go Can I put my picture When I was a baby One year old Let's see Oh That's a big picture That's when you were One year old Yeah Wow Wow Here I have my phone Oh you have a phone Is that your phone No No this is my mom's Old phone Oh your mom's Old phone Ok I play Roblox in here Oh ok Roblox Peggy Ok Ok This is Living them in the bed Oh wow That's it And that's it Wow Well thank you for sharing That's awesome Ok Let's give Leo A silent cheer ¿Qué tal amigos? Aquí estoy en la casa De mi tía Como pueden ver Acá vive en En Marysville Ya me voy Nos venimos a reunir Hoy aquí Con mi tía Se me dio de casa Y pues aquí estamos En su casa Muy bonita su casa Por cierto Muy padre Está muy padre En su casa Y este Dejen Ahorita les enseño Cómo se mira Está muy bonita su casa Y pues aquí estamos Venimos a A juntarnos Un ratito Porque Cuando nos sentimos Nos sentimos tristes Sentimos aguitados Porque Mi papá y mi abuelita Ya Ya no estaban con nosotros Se nos adelantaron Mi abuelita Acaba de fallecer Hace unos Días Unos tres días Si no me equivoco Y este Y pues mi tía Acaba de comprar Su casa Casa muy bonita La acaba de comprar Y Desgraciadamente Pues No la pude disfrutar Al cien por ciento Por la muerte De su mamá De mi abuelita Mamá de mi papá Que imagínense Dos golpes Nos ha dado Esta Esta Pandemia Este virus Esta situación Nos dio Muy feo Imagínense Dos golpes De La muerte De mi papá La muerte De mi abuelita Que aún sigo Yo sin creer Si me hace algo Increíble De creer Si me hace algo No sé A la verdad Si me hace muy feo No sé No sé qué O sea Sé que Mi papá Ya murió Mi abuelita Ya murió Que ya reciente Pero es como Muy difícil De aceptarla La verdad Muy difícil Bueno Vamos a hacer La relación Para Hoy Están Que no se Había Un poquito de ellos, niños, algunos ya, otros, padres de la familia. En un momento en nuestras vidas, te olvidamos, los cuidados, los cuidados, que le den perfeitos a todos. No hay, creo que no hay ninguno de los coches que están aquí que, los cuidados, no hay nada. Cuidado, no salga, criado desde el perfecho. Gracias. 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 Este. Este. Este se pone antes. Es un spray para antes. Aquí se pre wax. Y acá hay otro. Yo creo que este es el after. after wax. Y acá son los boteros entonces. Esto es para este. Acá hay otro botero. Y un manual. Así se mira. Vamos a sacarlo de su bolsa. Se van a preguntar por qué este cepillo no está ahí. Si no se preguntaban de todos modos les explico. Es que ya ven que ahí se junta una salivilla. Una. Sí. El agua cada que te lavas los dientes. Y no me gusta eso. Y por eso mi cepillo lo pongo aquí nomás. Gracias. Ok. Aquí está. La. ¿Cómo se le llama? Pues la ollita o como. Aquí está la tapadera. Cuando la abres. Tienes que adentro. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Así se ve. Y ese es. Muy bien. Esto no se quita ni nada. Dos. Dos. Tres. 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 Entonces déjenlo de instrucciones. Estas rueditas también. Yo me imagino que es para. Para poner aquí. Para que no se ensucie. ¿Será? Tres. Tres. No sé. A ver ahorita que le damos las instrucciones. Sí. Ya la conecté. Le voy a echar nomás poquito de esto. Porque no creo que ocupe todo esto. Así que le voy a echar poquito. Y vamos a ver. Yo creo que ya con eso. Esto me sobró. Yo creo que ya esto es suficiente. Esto está calentando. Bueno. Esperemos a que se derrita. Ok. Aquí está amigas. Esto ya derritió. Voy a agarrar un palito de aquí. Para revolverle así. Y luego también voy a ponerle la. Esta madre. A las botellitas. Ok. Esto ya derritió. Voy a abrir estos. Para revolverle bien rápido. Y con una de estas me lo voy a aplicar también en la ceja. O no. Con una de las que quito mejor. Y le voy a poner. ¿Por qué? Esta cosa. A las botellitas. Amigas. ¿Qué onda? Pues mira por acá. Siempre no puedo irme live. Porque no sé qué problema hay. Ya es lo más altito que la puedo subir. Que me va a hacer así. Ya es todo. Pero miren. Me voy a hacer las cejas aquí. Enfrente de ustedes. Ahí está Pollo tratando de arreglar. ¿Qué pasó? Es que me quería ir a un grupo live. Pero no. El programa no nos dejó. Pero bueno. Déjenme. ¿No me lave la cara? Tiene que tener la cara limpia ahí. Amigas la verdad no sé si la voy a regar o qué. Nunca me lo he hecho. Pero. Más o menos. Pues me voy a hacer donde. Donde yo mire. Y así la cajeteo. Pues para la otra ya voy a saber que así no es. Aquí está lo que voy a usar. Bueno. Dame vueltita para que no. Ay. Ya no quiero tampoco que se me vaya. A secar. Pero no me quiero quemar tampoco. Un poco. Un poco. Un espejito. Creo que ya no me quemo con este. A ver. El dolor avisa. A ver. A ver. A ver qué pasa. Tengo esperado haberlo hecho bien amigo. Tengo esperado haberlo hecho bien amigo. Ay no. Pero no me está gustando la experiencia. ¿Lo vas a hacer a mí? Ay. Tiene que se la dar apoyo. ¿Se quiere? Vamos. Creo que ya está. No me quito todo esto. A lo mejor no le puse mucho. No me quito. No me quito. A ver. Ahora que se siente durito. A ver. Hay que enseñarte. Lo que no me gustó. Es que tira cerita. Para eso se preocupa otra persona. Que esté ya donde. A ver si. Ah. ¿Saben que se me olvidó hacer? Ponerme ese spraycito. Me lo voy a poner acá en la otra. Es como en la que me encontré. Ah. Ah. Ahí también se están viniendo. Bellitos. Bellitos. Hola que tal amigos de YouTube. Estamos en un nuevo video para el canal. En este nuevo video quiero mostrarles todo para tu. No vas a ir de ese verlo. Sí. A ver cómo lo puedo hacer. Este no me lo pico. No me gusta todo este cochinero. No me gusta. Pero como todo está cerrado ahorita. Ya no me los quiero arrancar con las manos. Ya ven aquí. Luego me dijo sincera. Bueno. Me voy a seguir. Me voy a pasar aquí. Me voy a poner. Lo que no me puse en este. Ahí está. Vamos a ver la diferencia ya. Después. ¿Qué pasa? Si no me puse. Ni que si me puse. Vamos a ver. A ver que se me seque. Como tiene perdón. Pero lo que no me gusta. Es que embalan los demás pelos. Unos que no quiero. Unos que no quiero. Pues que se vayan. No voy a dar vueltas. Así. 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 Vamos a ver. Vamos a poner vueltas. Así. Para que no se caigan. Que si la dejo mucho de un lado. Se empieza a ir. Para ese lado. Y nos quiero. Así. Y aquí. Pero lo que. Vamos a dar vueltas. y que todavía está muy muy igual me lo voy a ir ya creo que hay la cajete vamos a esperar que se seque esta vez si lo voy a dar con todo para que se venga todo junto si pienso que esta ya no me la tenía que haber hecho pero bueno si porque cuando la aplique ya como que ya estaba media seca pero bueno ahí voy una dos una dos una dos tres pero se me vinieron muchos pelitos también no se si miran creo que hasta los que no se me tenían que haber venido pero bueno para hacer mi primera vez estoy vivo pensé que iba a estar más no porque estuvo difícil no porque estuvo difícil pero pensé no sé diferente me voy a llevar una vez ok porque ustedes lo pidieron me voy a llevar para que se enfríe un poquito pues yo quiero que se lo haga pero mira me gusta cuando se sacan los hombres la ceja pero bueno es su cara es su vida y sus gustos y sus gustos verdad ahí voy ahí voy una dos tres se quedó dos tres ahí se ve en la orilla no sé no sé no me gustó mucho sacármelo ahorita me lo voy a terminar de sacar con pinchitos hola me estoy tomando unas fotos ¿qué es? ¿cómo? ¿cómo has visto? ¿por qué? ¿por qué las piñatas no? sí, pero las piñatas no no digo ah sí, sí es que me dicen si, me dicen es que me dicen es que me dicen no no pero acá no yo me estoy viendo una foto yo te veo mi piñatera mi chata ¿no? no me está bienvenido no sí me lo traje a la red ¿ahí? sí amor no es porque me tomó así mi pelo porque mira aquí se me ve la arete así si me pongo así no pero unas así unas con el pelo así otras así así para que se me ve la arete está caliente ¿me está faltando? no me puede ¿por qué está bloggeando? ¿cómo se está bloggeando? aquí vas a comer tus fotos también ¿cómo está amigos? ¿cómo está amigos? ¿cómo está amigos? ahora estamos acá me voy a tomar unas fotos me voy a tomar unas fotos amigas ¿cómo están? aquí estamos Leo y yo gracias a Leo porque me grabó hace ratito que me estaban tomando fotos las fotos si Dios quiere van a ser para un disco que voy a sacar que tengo el disco ese tiene conmigo desde el 2011 y no lo he sacado entonces dije ¿para qué voy a tener esas canciones nomás ahí guardadas y están muy bonitas? así que voy a sacar el disco pero no lo voy a promocionar ni nada solo va a salir ahí en bueno no sé si lo promocione pero va a salir en Spotify iTunes y todo eso estamos a ir a comer porque tengo mucha hambre yo también yo también se me maquillé para las fotos amigas buenas noches ¿cómo están? ya es noche pero estoy viendo un programa que he estado viendo se llama Hi Bye Mama y obviamente es coreano porque ya saben que es fanática de lo coreano y lo asiático y todo eso miren les quiero enseñar una foto de mi suegro que tenemos ahí también mandamos sacar otras así como de la familia hoy nos tomamos fotos a Pollo y yo y también ya ven que les dije les comenté lo de también las fotos para mi disco que me tomé este les voy a enseñar la sala mañana se las enseño porque compramos tapetes y lavamos la alfombra y este y el pollo movió así la sala como está ahorita pero ya en la mañana se los enseño o bueno de una vez se los enseño porque luego se me olvida enseñárselos déjenme limpio poquito lo que había en la mesita a ver esperenme aquí las lucecitas y no sé si ya les enseñé las fotos de Ángel y Leo y luego tengo esta florecita que me gusta mucho a mí y tiene aquí así es y luego este también lo compré en la 99 y lo tengo esta parte se quebró poquito pero todo el mundo todavía se ve bonito me gusta lo que dice haz más de lo que te hace feliz y acá hay otras dos fotos de Leo y Ángel y en la mesa bueno aquí está este espejo en la mesa aquí tengo este los compro desechables amigos porque como los chamacos los destruyen y así me gusta estarlos cambiando y esa vez le tocó este me gusta el color y tiene cositas como sandía piña y compré unos adornitos para 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 otoño en la 99 también y este se compró un florerito y ahí está otra y luego hace como 6 meses me encargué este esta luz este aro de luz en Wish y apenas me llegó ahora aquí tengo un cuadro que me regaló mi mamá que tengo que ver dónde lo voy a colgar y acomodar y aquí tengo unos sobres mi bolsa y bueno aquí está la sala así la quiso acomodar esa es la carpeta que compramos la compré en la Walmart y aquí ya también y ya la carpeta la lavaron porque ya estaba bien cochina amigas y bueno tenemos la tele allá y así quiso acomodar pollo esta vez le tocó a él acomodar él quiso y así se ve ahorita aquí la sala la cocina y así y pues la cocina está igual todo y mi cuarto también lo que se los enseñó ahorita que subo o ya mañana este o mañana porque ahorita ya está tirado ahí bueno buenas noches amigas este mañana va a venir creo que mi suegra y mi cuñado y mi cuñado y los niños así que vamos a hacer creo que algo de comer no estoy segura qué pero vamos a hacer algo de comer unas tostadas creo que dijo pollo no estoy segura pero bueno nos vemos mañana chau 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 y Música 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 ¡Gracias por ver el video!